Tienen miedo Tienen miedo No Mi papá está nervioso Ahí va pues ¡Báile! Tienen miedo Ahí va la baba del mal me dice la cabina Pero a mí no me hace fuerza y a mi burra esa monja Ahí va la baba del mal me dice la cabina Pero a mí no me hace fuerza y a mi burra esa monja Bienvenida, me lo desea Si no puedo hablar, no va a ti, no se avanece Se me hace que es difícil, se me hace que no hay miedo Se me hace que tu mar y yo nunca voy a estar como yo